Y me acompaña para culminar esta tarde, José Antonio Ruiz Oliva, que como en el caso anterior es también miembro del Instituto de Estudios CEUTIE y es doctor en Historia del Arte por la UNED. Su tesis doctoral, concretamente, versa sobre las fortificaciones de la ciudad y fue publicada en una coedición entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Instituto de Estudios CEUTIE. Él es docente, es profesor del Centro Adulto Edrisi y es tutor de Historia del Arte en el Centro Asociado de la UNED de CEUTIE. Pertenece, además del instituto, a la Asociación Española de Amigos de los Castillos y ha colaborado con el instituto en diferentes ocasiones, en diferentes jornadas, presentando siempre temas relacionados con la poloarcética, las defensas de la ciudad. En el 2005 recibió el premio nacional en el concurso de investigación de historia arqueológica de la Asociación Española de Amigos de los Castillos y ha participado en 2007 y 2011 en ponencia en el Aula Abierta de Mayores de la Universidad de Granada. En 2007 realizó para la Asociación Española de Amigos de los Castillos y para el Ministerio de Cultura una valiosa obra, el inventario de las fortificaciones de Ceuta. Y en 2009 participó también con el trabajo de fortificaciones de Ceuta en el siglo XVIII en el libro del Instituto, el libro de historia de Ceuta del Instituto. En octubre de 2015 también tuvo la amabilidad de acompañarnos en el Congreso Los Orígenes de la Expansión Europea, Ceuta 1415, presentando una comunicación titulada «Portugal en África en el siglo XV, un nuevo teatro de la guerra». También tiene en preparación un libro que aparecerá, espero que en breve fecha, que será editado por el Instituto de Estudios Ceutíes, llamado «Ingenieros militares del siglo XVIII en Ceutí, América». Como ven, es todo un especialista en el tema que nos trae hoy y nos presenta la biografía de uno de los… del alma mater de la construcción de la fortaleza portuguesa de Ceuta, como es Miguel de Arruda. No te robo un minuto más, gracias por tu colaboración y simplemente pues a las que tenemos unos 45 minutos. Muy bien, pues muchas gracias, sean todos bienvenidos. Como bien ha comentado el amigo Fernando, yo les voy a hablar de este importantísimo arquitecto ingeniero militar portugués del siglo XVI, Miguel de Arruda. Mi primer encuentro con este valiosísimo ingeniero ya se remonta a bastantes décadas. Como bien ha reseñado, fue cuando empecé a elaborar mi tesis doctoral. Claro, los intereses fueron por otro lado ya a partir de entonces, una vez que se publicó la tesis, y yo ya me fui centrando en la fortificación, pero un poco más adelantada en el tiempo, siglo XVIII fundamentalmente. Aproveché la coyuntura que él ha comentado del Congreso del año pasado, además de una colaboración que hice, no sé si te acordarás, para la exposición Ceuta-Lisboa de esa exposición. Y entonces, bueno, ahí empecé a retomar a este buen hombre, a este portugués, del que ya no me he desprendido, ya me he enganchado a él. Indudablemente, Miguel de Arruda va a marcar un hito, un hito importantísimo. Un hito que quizás los Ceutíes lo asociemos solo a, o casi exclusivamente, al diseño, junto con el gran Benedetto de Rávena, para ese primer frente a Balboartado. Pero que una vez que uno se mete en profundidad, y eso es bastante difícil, ya lo comentó Fernando, en la primera, Fernando Pesaña, no tú, en la primera sesión, en el sentido de que en Portugal, salvo el tema monárquico, es bastante complejo meterse y bucear y encontrar bastante documentación sobre otro tipo de personaje, como puede ser Miguel de Arruda, porque no existe monografía, no hay una biografía lo suficientemente completa. La labor se ha vuelto bastante ardua, complicada, ¿por qué? Pues porque hemos tenido que recabar información complementaria, tangencial, no solo de su actividad constructiva, que eso es el peso pesado, fundamentalmente, sino este segundo apartado que les indico aquí, de un estudio prosopográfico, es decir, he intentado dar una visión más completa, no solamente de la vida profesional, sino también de la vida personal, como les pongo ahí, de su curso honorum, de su vida familiar, inclusive, y eso ha supuesto lecturas bastante complejas para poder, de alguna manera, completar ese mundo completo de este artista. Indudablemente, la actividad profesional se va a centrar en lo militar, pero no exclusivamente, ya lo iremos viendo en las diapositivas, como fue un gran arquitecto de todo tipo de obras militares, religiosas, palaciegas y civiles. Casi al final les voy a reseñar el modelo que él fija a nivel constructivo, no militar, sino de tipo religioso, fundamentalmente, que es el estilo chao, que se puede traducir al castellano como un estilo simple, llano. Quizás le suene a nivel peninsular, a nivel español, con lo que sería el tema herreriano, el estilo purista. Ya veremos los matices. Ciertamente, una vez que me he metido en la vida y en la obra de este ingeniero, a mí particularmente me ha enganchado, como les decía al principio, por su gran valor poliédrico y polifacético. Es, para mí, un hombre más del Renacimiento, sin desmerecer a todos. Como introducción a la vida y obra de Miguel de Arruda, he también investigado sobre cómo estaba la formación académica de estos ingenieros portugueses y nos ha dado tiempo para ver un poco el parangón o el paralelo con lo que hacían los españoles en ese momento. En las siguientes fichas les expongo cuáles son los modelos que tenían en Portugal desde el siglo XIV. Ahí, por ejemplo, ya con el rey Joao I se hablaba y se hacían actividades alrededor de las casas gremiales de los XXIV. Es decir, la formación empezaba desde los pedreiros, como dicen los portugueses, que llegaban a alcanzar al tope de arquitectos maestres de obra al cabo de un examen. La esterotomía siempre ha sido fundamental, el trabajo del corte de la piedra. Ya veremos cómo Arruda y mucho más sus antecesores, como padre y tío, van en esta línea de formarse principalmente en el trabajo de la piedra. Luego, avanzando en el tiempo, en los siglos XV y XVI, ya con Juan II y Manuel I, ya la ingeniería militar ya va contando mucho más. Tengamos en cuenta que esto va en paralelo a la expansión del imperio colonial portugués. Indudablemente, esta primera etapa de la ingeniería militar sigue subordinada, como también ocurría en otros países, fundamentalmente Italia, a la matemática y a la geometría. Y ya se pone el primer escalón de esa escalera formándose en la escuela de Lisboa, sobre todo en los almacenes de mina e india. Les pongo en cursiva la titulación con la que salían estos primeros ingenieros. Ahí aparece como maestres de obras, le he comentado, maestre pedreiro. Militar, esto está tomado textual de los documentos, militar con ejercicio de ingeniero, un poquito largo, pero que asocia la actividad militar con la ingeniería. Y, igual que en Castilla, he apreciado en la documentación que se le sigue llamando larguísimo, experto en trincheras, artillería, fortificación. Es decir, todo un conglomerado de actividades brutal. Y les pongo al final el caso del insigne Miguel Arruda, que se le empieza a llamar con esta nomenclatura. En Lisboa, en las aulas del Pazo de Ribeira, en el estuario del Tajo, en la misma capital, Manuel I ya inicia, ya da el segundo escalón, la enseñanza de la arquitectura militar. Y otro paso más es que Manuel I y luego, lógicamente, Juan III van a abrir las fronteras de Portugal a la formación, información y propaganda que viene de Italia. Italia se va a tomar como modelo fundamental y, lógicamente, se empieza con manuales, con los tratados de la ingeniería del momento, ingeniería militar. Y ya empiezan muchos portugueses a entrar un poco en esa, vamos a llamarla así, esa moda de la ingeniería. Teniendo como referente, les digo, Italia. Los contactos con Juan III son mucho mayores, fundamentalmente italianos. Hay también franceses, como Boitac, por ejemplo, que era francés, Chaterien, constructor también, que era francés. Pero el volumen mayor de personas que vienen a trabajar para la corte eran italianos. Con Juan III se dio un caso muy curioso de que lo mismo el camino era de ida como de vuelta, en el sentido de que vienen italianos, pero ya empiezan a formarse portugueses en este tema. Ahí les pongo el caso de Duarte Coelho, de Francisco de Holanda, que marcha no solo a Italia, sino a Francia. Aquí hay líneas también de investigación que tratan a Francisco de Holanda como un espía al servicio de la monarquía. Tengamos en cuenta que esta ósmosis de corte también llevaba la suspicacia de que un ingeniero que yo he contratado y va a un país que es el que está rebosante en este tema, como era Italia, me va a informar y yo puedo espiar lo que sería el espionaje industrial del momento. Entonces, esto se mira con lupa, ¿no? Ver que la información no va en el sentido de traicionar al país del que me formo. En el caso de la llegada de italianos, pues ahí le reflejo otros insignes muy importantes. Boloña, Martínengo, de Rávena, ya aparece aquí, que va a ser el compañero que aparezca en 1541 con Miguel de Arruda, Cairati y Ferramolino. Las traducciones se proliferan. Los clásicos, ya sea Vitruvio, Serlio, o los contemporáneos, Alberti, Durero. Esto, lógicamente, se potencia con la imprenta, es decir, la formación, la traducción y la difusión. Serían tres pasos fundamentales para que los futuros ingenieros militares portugueses tomen buena nota del momento. Con todo lo anterior, los modelos de defensa van mejorando. De alguna manera van abriendo fronteras y se van despejando muchas dudas de un estilo donde los cubelos, es decir, lo que serían luego los baluartes, prodigan al modo manualino, muy redondeados o incluso torreados, va introduciéndose una metodología donde tanto los canteros como los pedreros van formándose en esa línea y luego lo van a potenciar. No va a quedar solamente en el reino peninsular, sino que se va a potenciar en el laboratorio de experimentación, que no le quepa a usted de la menor duda, que va a ser el territorio colonial. Ya sea, si hablamos de África, como luego cuando hablemos de Oriente o de la misma Brasil, cuando dé el salto a Brasil. Este proceso de difusión, cada vez hay más autores que lo centran en la figura del protagonista de la biografía que les expongo, en Miguel de Arruda, como ciencia del diseño. Es decir, aquí no solamente era hacer un proyecto, sino que el proyecto iba acompañado siempre de una…, ellos le llaman trazas, diseños, trazas, son sinónimos que se utilizan en el momento, y suelen siempre ir acompañados de maquetas. Es decir, ya el trabajo, el proceso del trabajo se va haciendo cada vez más complejo. Entonces, repito, Miguel de Arruda va en el sentido de la modernidad en este campo. Los cargos y los títulos empiezan a prodigarse conforme va cumpliendo años y va teniendo experiencia. Aquí les pongo en cursiva que alcanza el cargo de maestro de obras, muros y fortificaciones del reino, no solamente de la península, sino lugares de Alén, es decir, lo que se llamaría ahí la India, que sería lo que es ultramar. Ya en 1557, con la reina regente Catalina y luego posteriormente con don Sebastián, los asesores siguen menudeando. Es decir, esa moda que veíamos, esa introducción, esa formación, información y difusión que les comentaba en fichas atrás, pues sigue aumentando con la entrada de otros importantes arquitectos e ingenieros. Pesaro, Benedito, Capitán Alessandre, Arditi, Benedetti, Masai, Viñatelli. Era el momento de la máxima difusión de la tratadística y de la formación italiana. En el caso de Catalina y don Sebastián, sí llegan a reorganizar el aula del Paso de Ribeira. Le siguen cambiando el nombre, pero no el mismo objetivo. Lógicamente, aquí el título de escuela particular de Mozo Fidalgo va en la línea de formar no solamente a una posible base de personas de tipo popular, sino también y formar fundamentalmente a la clase nobiliaria. Antonio Rodríguez va a ser uno de los profesores de esta escuela, que precisamente va a sustituir a Arruda como maestro de obras del rey o arquitecto mayor. Ven cómo los sinónimos van cambiando poco a poco en la cronología. Estos italianos no quedan en el reino peninsular, sino que acompañan a otros arquitectos portugueses y van formándole in situ. Es el caso, por ejemplo, de Pesaro y Arditi, que marchan a Madeira y a Azores durante el reinado de don San Sebastián. En el caso de Filippo Terzi, otro italiano importantísimo, en el año 1577 va a mejorar las defensas de la gran capital. Claro, Lisboa estaba bastante desvalida, no era la primera vez que habían sufrido desembarco y ataque. Entonces, la barra de Lisboa, la zona del estuario, trabajó Felipe Terzi y va a ser el ingeniero que acompañe también a don Sebastián a Alcazarquivir, a la gran y derrota del reino de Portugal en Alcazarquivir. Es apresado Terzi, consigue huir, se refugia aquí en Ceuta. Tenemos constancia de que Terzi estuvo aquí en Ceuta, lo cual indica que también visualizó nuestras fortificaciones. Y cuando pasa de nuevo a Portugal, ya Felipe II ya ha entrado como rey portugués y le nombra intendente y maestro de todas las obras reales de Portugal. De igual manera que les decía ese trabajo o esos viajes de formación de ida y vuelta, aquí tienen ustedes a uno de los hijos de Arruda, Baltasar, que es financiado por la corte de don Sebastián para formarse en Italia. Es de los hijos, ahora les pasaré un árbol genealógico, de los hijos de Miguel de Arruda e Isabel Méndez, su señora, que posiblemente se formaran en Italia. Ahí se me pierden las pistas, si tuviéramos la oportunidad de retomarla, porque no sabemos si desarrolló su tarea como arquitecto a la vuelta a Portugal. La Baña, Álvarez y Rodríguez siguen en esa línea de seguir formándose en Italia. Le he sacado aquí del grabado de Brown, la lámina superior izquierda, un detalle donde estaban ubicadas las distintas aulas de formación en la Lisboa del momento, la de la izquierda más pequeña, luego más ampliada ya lo que sería el Paso, como le llaman ellos, el Palacio de Ribeira. Con el tiempo, a partir de 1581, esa escuela de hidalgos, de mozos hidalgos, pues va a cautivar, va a cautivar ni más ni menos que a Felipe II y al prestigioso Juan de Herrera. Y esa antesala portuguesa es lo que le va a motivar para crear en Madrid, en el año 83, la Academia de Matemáticas. Es decir, que hay un parangón anterior en Portugal respecto a lo que luego Felipe II hace en la Corte madrileña. Desde el año 90, el ingeniero que les comenté, Felipe Terzi, ya es nombrado, alcanza el grado de maestro, ingeniero mayor de las obras del rey, arquitecto general, profesor del aula de riesgo o de delineación en el Paso de Ribeira. Es decir, la formación ya va adelantándose muchísimo en Portugal. Este aula de delineación, o como dicen los portugueses, Dorrisco, era un centro ya formal, no totalmente formal, como veremos en el XVII, pero ya es un paso muy avanzado para conseguir el título de arquitecto o ingeniero. En 1590, como va a ocurrir luego en el primer cuarto del siglo XVII con el Colegio Imperial de Madrid, resulta de que los jesuitas portugueses ya montan una línea paralela a lo que es la Academia de Matemáticas de Madrid con el nombre del Aula de la Esfera, en el Colegio de San Antonio. Y fíjense ustedes los alumnos que aparecen, Baccio, Teiseira, Zanín, Nunes Tinoco y Serrao Pimentel, que ya en el siglo XVII va a ser el primer director de la Academia de Matemáticas y Arquitectura Militar, pero ya con un sentido de formalidad académica. En 1598 ya el concepto o término de ingeniero sustituye a todo lo que hemos visto atrás. El italiano turriano va a ser el primer ingeniero mayor de Portugal. En ultramar, Cairati va a ser ingeniero mayor de la India en el 83, Filicaya, el primero de Brasil, en el 97 y 1602. Y ya, aunque tuviéramos que cortar ahí, les he puesto en esta ficha cómo queda la formación de los ingenieros portugueses, pero ya metido en el siglo XVII. El siglo XVII con la restauración del año 40. Lógicamente, lo que se pretende por parte de Joao IV es limitar ese aluvión de ingenieros y de arquitectos extranjeros, no solo italianos, sino en el siglo XVII había mucha dependencia de franceses y holandeses, en favor de una escuela académica de formación propia portuguesa y no depender tanto del extranjero. Por eso, este título de aula de artillería y escuadría va a ser una institución ya muy específica en el pazo de Ribeira y luego pasará a Ribeira das Naus, o de las naves, con el título ya definitivo en el año 47 de aula de fortificación y arquitectura militar, siendo su director ese ingeniero que se había formado anteriormente, que era Serrao Pimentel. Entonces, era un poco el marco formativo, vamos a llamarlo así, en el que se va a ver involucrado Miguel de Arruda. A continuación, les expongo aquí el árbol genealógico que he conseguido hacer hasta ahora. No está, creo, completo del todo, dependerá de las informaciones que vayan llegando. Esto es lo que Sousa Viterbo, uno de los grandes pesos pesados de la historiografía portuguesa, le adjudica a la paternidad de Miguel de Arruda a Joao. Sin embargo, la consulta y el manejo del resto de la documentación de historiografía más reciente se la adjudican la mayoría, todos a Francisco. Francisco de Arruda parece ser que él debió ser el padre, no Joao. Emparentado también, como tío de Miguel, estaba Diego. Diego que también sigue en la línea ambos dos, tanto Francisco como Diego, siguen en la línea de maestros pedreiros que fortifican no solamente en el reino peninsular, sino que saltan a ultramar. Y, lógicamente, Miguel, en 1516, va al taller de Azamor y se forma también con su padre y su tío. Es decir, el traslado ya no solamente hacia Europa, sino también hacia los sitios en conflicto, hacia la zona norteafricana. Se emparentó, casó con Isabel Méndez. Su hermano, el hermano de Miguel, era Pedro. Y un sobrino suyo, se llamó Dionisio, que alcanza a la muerte de Miguel, en 1564, hereda el cargo de maestre de fortificaciones, antes de Antonio Rodríguez. Y lo que queda en el árbol van a ser sus hijos. Baltasar, Margarita, Belchior y Antón. Baltasar es ese hijo de Miguel de Arruda que se forma pensionado por el rey Sebastián en Italia. No sabemos nada, debió obtener el título de arquitecto, pero hasta ahí no sabemos si intervino o no intervino, perdemos la pista de él. Margarita casó con Afonso Álvarez, su yerno, que es el que hereda también el título que tiene Miguel en su muerte en 1563. Belchior obtiene otros cargos que no tienen nada que ver con lo militar ni con la fortificación. Tengo registrado que fue veedor de obras en Bechahín en India, y de Antón, supuestamente debió ser un hijo natural, porque incluso en el testamento que he encontrado de Miguel de Arruda, en el testamento lo coloca en una columna aparte. Le asigna, lógicamente, también sus correspondientes reales, pero supuestamente lo mantiene al margen y creemos que debería ser un hijo natural. Este entramado familiar nos debe llevar a la conclusión, porque los cargos se van heredando de uno a otro, como le he ido comentando, de que en estos momentos no hay que esperar al siglo XVIII para ver que hay ya una traducción de lo que es la endogamia, el ennoblecimiento y la aristocratización, que eso va a ser tres puntales fundamentales. Si quieres hacer carrera militar, eso era fundamental en el siglo XVIII. El padre, por ejemplo, de Miguel Arruda, Francisco, pues llega a ser miembro caballero de la Orden de la Cruz. En Parangón, a los más que hemos llegado a encontrar a Miguel Arruda es solamente titulación nobiliaria. Era nombrado en los documentos, caballero Fidalgo, pero no sabemos si perteneció a alguna orden militar o no. Su compañero en Ceuta, en 1541, Benedetto de Ravena, sí se queda registrado como perteneciente a la Orden Militar de San Juan de Jerusalén. Es decir que, aunque no lo tenga yo registrado, debió pertenecer a alguna orden militar, que era una catapulta también para el curso honorum que él exponía al principio, para el ascenso. También hay dudas respecto al nacimiento. Ahí les pongo que nació en 1500, el primer año del XVI, en Ébora. Les pongo el interrogante porque, efectivamente, se sabe de que vivió, trabajó con su padre y con su tío en la ciudad de Ébora, que tenía casas en Ébora, pero no encontró un documento que me dé fe de que nació en esta localidad portuguesa. Lo segundo, sí. Su fallecimiento sí está registrado en 1563 en la localidad de San Julián de Barra del Tajo. Para la mayoría… Esto es lo que le comentaba hace poco. La mayoría de los investigadores, Francisco de Arruda fue el padre, su tío era Diego, su hermano era Pedro, su sobrino era Dioniso, sus señoras, sus hijos… Más interesante es el último apartado. En ese curso honorum, aparte de ser noble, pertenecer a órdenes militares, indudablemente te tenías que manejar bien en la corte. Entonces, indudablemente, el círculo de amistades cortesanas era fundamental. Aquí les pongo que tenía gran amistad con el infante don Luis, con el gran Joao de Castro, que estuvo aquí en Ceuta, acompañó a Tánger, intervino en Mozambique, en Brasil… En fin, compañero de fatiga de Miguel de Arruda. Y luego, dentro del círculo del Consejo Real, el conde de Castañeira y Tomé de Sousa. Otra aportación que he localizado es que formó parte de la casa de Ceuta en Lisboa, que, como saben ustedes, era el organismo también centralizado en las dependencias del Pazo Real, junto con la casa de Minas y de India, para todo lo que era la dotación de pertrecho, mantenimiento, todo tipo de infraestructura, de materiales, artillería, pólvora. Y algo curioso también, la dotación, no solamente de guarniciones, sino también, curiosamente, el control de los coutos de homiciados, como Ceuta era. Es decir, todos los que habían sufrido penas como criminales y demás eran mandados a Ceuta y ese sistema también era controlado por la casa de Ceuta. Y formaban parte de esa élite o élite de la casa de Ceuta personas tan renombradas, como les pongo ahí, como Joao del Castillo, Diego Torralba y padre y tío. Por tanto, estaba encumbrado, lógicamente, con personas muy importantes en la Corte. La ciudad de Ébora, donde él tenía casas, igual que su padre, y donde posiblemente naciese. Esta es la calle Raimundo. En esta calle Raimundo de Ébora vivieron familiares del que luego será conocido aquí otro insigne, Luis Vaz de Camões. En esta misma calle vivieron familiares de él. Aquí les pongo las tres monarquías a las que sirvió, desde el régimen manuelino, Juan III y don Sebastián. Indudablemente, como se trata de un ingeniero arquitecto que está en el inicio de lo que llamaban los italianos el VIII, el siglo XVI, la traducción manuelina en la construcción, le quedaba ya un poco trasnochada. Él, con Juan III, lo que va a potenciar es la novedad, la modernidad, lo que es la arquitectura avaluartada, renacentista avaluartada. El historiador Pereira habla de que, en este siglo XVI, del que bebe Miguel de Arruda, las tres fases básicas van a ser fundamentalmente lo que era la arquitectura manuelina, de tipo de avaluarte ultra semicircular, a una ciencia del diseño renacentista que pregona la corte con Juan III a la cabeza, más un paso de la neurobalística a la pirobalística y un tercer eslabón de la cadena a la que se suma Miguel de Arruda, que va a ser el paso del torreón a lo que es el baluarte. Entonces, en ese nudo gordiano está Juan III de Portugal. Con tan solo 15 años fue aprendiz en el taller de padre y tío en el Castillo de Azamor. Tenga usted en cuenta que ya con don Manuel lo que interesaba ante todo, podría saber mucho, pero si no tenías práctica, eras un arquitecto desahuciado prácticamente. Lo que interesaba era potenciar la práctica y cuál era el laboratorio, sino lo que era África en estos momentos, en estos principios del siglo XVI. Luego, de aprendiz ya estuvo en el taller de formación in situ allí en Azamor. Eso no es obvio para que años después siguiera en la línea clasicista, renacentista, italiana del momento, del renacimiento italiano, gracias a la colaboración con este francés en el convento de Nuestra Señora de Gracia en Évora, que es la que ven ustedes a la izquierda. En el año 33 queda registrado lo que les decía el vivir en Évora, en esa calle, y ya hereda ese cargo de maestro de la sobra del monasterio de Batalla y trabaja en ese monasterio con, en la imagen que ven al lado, la barandilla de las capillas, que lo llaman los portugueses, imperfeitas, las inacabadas, por falta de presupuesto. El barandal, supuestamente, se le atribuyen mucho, supuestamente era de Miguel de Arruda, esa es otra constante. Hay cosas que están muy confirmadas, pero otra le ponemos el interrogante. Es un personaje también, en cierta medida, ambiguo en ese sentido, no se le adjudica del todo. Para Elbas, con su padre, trabajó en el acueducto de Amoreira, de Elbas, que quizás por proximidad a Badajoz le hayan visto ustedes, no solamente el acueducto, sino la fortificación. Y siete años más tarde, trabajó también colaborando con su padre en el acueducto de La Plata de Évora, es decir, obras públicas. Parece que solamente era militar, pero también las obras públicas, era un capítulo importantísimo. Ya nos vamos acercando al tema Ceutí y les pongo en la primera parte algunas intervenciones antes de que vinieran el portugués y el italiano, en el año 41. Les hablaba del francés, Boitaca, ya otros portugueses, Danciño, Francisco y Diego de Arruda, Rodrigo Redondo en el 21, Joao del Castillo, Duarte Coelho, Fernando Álvarez. Esto lo que hacen es modificar estructuras. Hacen mediciones, lienzos que se han caído, reparaciones, pero no hay todavía el avance que van a protagonizar los grandes protagonistas, van a ser en el año 41, van a ser, repito, Arruda y de Rávena. Ahí les pongo un poco la motivación, es decir, el por qué ellos dos y el por qué en ese momento. Indudablemente hay autores que ponen el segundo punto antes que el primero. Yo he preferido ponerle el primero porque hay cantidad de documentos en la Cancillería, en el Archivo Nacional de Torre del Tombo, donde es continuamente mandar pedreiros, mandar albañiles, mandar carpinteros para reparar, para modificar. Entonces, yo he preferido como primera causa, indudablemente. El gran cataclismo que se produce con la pérdida de Santa Cruz de Cabo Hugué, lo que hoy se llama Agadir, lo que es Agüira, pues debió contar muchísimo, indudablemente. Una plaza del sur de Marruecos que se pierde de forma catastrófica debió pesar por aquello de que se ha caído esta plaza. ¿Quién me dice a mí que la plaza de Ceuta no pueda caer también? Hay un punto a favor en este momento y es que Juan III, su hermana Isabel, está casada con Carlos V. Entonces, hay un parentesco familiar que, de alguna manera, condiciona a que haya una relación intensa para modificar el estatus ceutí. Indudablemente, el dominio del Estrecho estaba marcando la pauta también. Interesaba mantener la orilla del norte de Gibraltar y la orilla del sur, que es la nuestra. En un último documento he encontrado que la cosa no es de ahora, venía de antes, de antes en el sentido de que la ayuda que presta Portugal en 1535 a Castilla en la expedición de Túnez, con más de 20 embarcaciones de alto bordo y galeones, debió suponer también una forma de condicionar a Castilla para que mandase al gran Benedito de Rávena, que no fuese solamente Miguel de Arruda. Repito que eso entra un poco dentro de las hipótesis de campo. Indudablemente, el rearme magrebí hay que tenerlo presente. Ya no son oleadas de berberes que atacan la plaza por tierra y por mar, sin armamento ninguno artillado. Ya el ejército magrebí está artillado y bien artillado. Y otro peligro inminente de gran alarma a nivel local va a ser los ataques que están perterchando los hermanos Barbarroja, que han llegado a atacar prácticamente las dos orillas del Mediterráneo. Francia asoman sus naves en el estrecho y hay ya información de que más de 27 barcos de la flota de Barbarroja están fondeados en Tetuán. Entonces, todo este clamor hace a que, indudablemente, Juan III tenga que poner las pautas necesarias para defender mejor la plaza. La intervención en Ceuta fue un ensayo para Mazagán. De hecho, en 1541, el rey Juan III nombra maestro de obra a Miguel de Arruda de Mazagán. Supuestamente, iban a fortificar ante Mazagán que Ceuta. Lo que pasa es que, en un último momento, también hay dudas al respecto, no queda bien claro, una postura contradictoria de Juan III es que, no, antes de Mazagán vamos a fortificar Ceuta. Les propongo aquí las imágenes superiores, como en el pensamiento del gran Benedetto de Rávena, ya hay antecedentes en el año 34 de lo que puede hacer aquí en Ceuta, sobre todo fortificando la plaza de San Sebastián. El único matiz es que no son baluartes esquinados en un principio, como aparece en Planimetría y en la maqueta, sino que, eso sí aparece, es un baluarte esquinado, angular, en el centro. Cosa que, como saben ustedes, en nuestra plaza, en el primer frente, no tenemos. Nosotros tenemos los baluartes esquinados. Benedetto no era un cualquiera. ¿Por qué se fijó Juan III en Benedetto? Es un arquitecto auxiliar del gabinete de Leonardo. El proyecto para Ceuta es no solamente decir mierda ruda, colabora con él, supervisa la obra, sino que aquí la directriz fundamental es dada al italiano. Aparte hay otros matices que se sacan de documentos del momento. Analizar la profesionalidad. Juan III es reacio a la vanguardia. Aunque él está en la línea del sistema baluartado, por gusto, por mentalidad, ya veremos que tiene que ver mucho eso con el estilo chao, sospecha, no sospecha de que Benedetto sea un espía, quizás no sea esa la línea, pienso yo. Sospecha de que vaya a imponer un sistema baluartado al gusto italiano sin tener una reminiscencia, unos elementos de lo que era Portugal en periodos anteriores. Por eso les pongo aquí, analizar la profesionalidad, no me estoy fiando mucho de ti, y ver cómo ambos lograran una empatía, lograran una sintonía. Antes de enviarlo, esto sería un poco un laboratorio de ensayo también, ver cómo funciona la cosa en esta primera plaza baluartada, y luego vamos a dar el salto a otra obra de mayor peso específico que pudiera ser, en este caso, Mazagán. El trato a dispensar a Ruda de Rávena no debiera crear ninguna duda, ninguna suspicacia. Le adulaba para captar su simpatía y, lógicamente, le adornaba un poco, le doraba un poco la píldora sin lenguaje coloquial para ver también qué puedo sacar yo de la polioacértica, del sistema defensivo. Indudablemente, ya sea el concepto del gobernador, como ven ahí, o del mismo Rávena sobre Ruda, no solamente es la amistad, sino su preparación. Le dice que incluso es un hombre de confianza para el rey, indudablemente, para poder conquistar no solamente Marruecos, en su ala occidental, sino también hasta el mismo reino de fe, que son palabras bastante mayores. El arte de la guerra lo dominaba Benedetto. Era un viajero incansable. Visitaba todo tipo de plazas, emitía informes. El currículum era envidiable. Ahí le reflejo algunas de las plazas que él fortificó, desde las lejanas rodas, en el Mediterráneo, a una ribera y a otras. No estuvo ausente en el norte de África, ya lo están viendo ustedes aquí, con Orán, Mazalquivir, la misma Melilla, Túnez. Con él, con Arruda, se inicia el camino a la fortificación avaluartada. Aquí las imágenes corresponden a lo que está un poco en cursiva. Salses, a la izquierda, Fuentes Ravías y Mazalquivir. Un poco de en qué consistió, un poco de las radiografías, ¿no? Aquí no está todo detallado. Yo le ruego que en las actas, ahí sí que está todo mayor desarrollo. Aquí unas líneas maestras para ver tanto uno como otro qué pretendían, ¿no?, qué pretendían hacer. Algo también interesante es que no es solamente lo constructivo, no solamente es hacer el primer frente, sino el primer frente obliga a defender a lo que es intramuros, con un diseño de plaza pública, con un trazado viario. Ahí sí que interviene fundamentalmente Arruda. En documento habla de Arruda como urbanista, trazado de vías urbanas, con idea del paso paramilitares, para la artillería, para la ganadería. Es decir, el plan de dotación interna también lo realiza Arruda, que no va a ser lo único que haga, porque también el ingeniero que trabaja en esos momentos en Tánger le recaba información de Arruda, cómo ha organizado a nivel urbanístico Ceuta y darnos las líneas maestras para hacer lo propio aquí. La obra debieron comenzar pronto. Les recuerdo que estuvieron ellos diez días, diez días para perfilar un poco el proyecto. Y las obras, pues, quedan en manos de Francisco Pires, que luego pasará a la India como gran ingeniero de la monarquía. Y se trae personal, trabajadores del alentello y la cal vino desde Portimao. No quedó ahí. Repito que el proyecto más desarrollado lo pueden ver en las actas, ¿no?, sobre el diseño del foso y los baluartes y demás. En el año 43, Miguel Arruda vuelve a visitar Ceuta, acompañado de Joao de Castro, que ya ha salido en esa relación que vimos en el plan de formación. Y, en este caso, Arruda, por orden real, es el técnico, el supertécnico, que dejaría recomendaciones al proyecto que se había iniciado en 1541. Al año siguiente, las obras se reanudan a un buen ritmo y el rey, tras la inspección realizada por el capitán de Galera de…, ven ustedes la relación. Bernardino de Bendoza estaba al servicio de la flota de Carlos V. Visita la plaza en ese año y da también su opinión. Y, curiosamente, algo que hemos visto antes en otros documentos, en el que el rey Juan III dice que concrete, Benedetto en especial, concrete el proyecto y que es prácticamente debe ser un 100% proyecto suyo, va admitiendo modificaciones. Con eso le quiero decir que lo que ven en el primer frente no debió ser 100% el proyecto del 41. Luego ha sufrido cambios, indudablemente. La fortificación, como todo, es un ente vivo. No queda perenne pasados los siglos. Indudablemente, el éxito del programa en Ceuta hizo que el rey se tuviera que rendir a la maestría de Rávena y Arruda. Y, inmediatamente, les dice que dejen ya de actuar aquí y marchen a Mazagán, que son el plano y una de las imágenes de los baluartes de Mazagán. Previamente, tanto Francisco y Diego de Arruda, ven ustedes la línea familiar, cómo continúa. Ya se habían personado en Mazagán y habían hecho en 1514 un sistema al modo manuelino, claro, al modo antiguo, vamos a llamarle así. Y ahora de Rávena y Arruda eligen un lugar para, junto con Diego de Torralba, Joao del Castillo y Joao Ribeiro, hacer un emplazamiento para Nueva Mazagán. Entendiendo menos a Mazagán, ya cambiando un poco las estructuras que había hecho Manuel el afortunado, Manuel I. Esto es todo relativo a Mazagán. Cuando comienzan las obras, quiénes actúan, de dónde vienen. Vuelve a ver un poco las reticencias que yo les decía. Lo avaluartado es lo vanguardista y aparecen reticencias por parte de la Corte, aunque las instrucciones se mantienen al pie de la letra. Ahí sospecha de que pueda derivar a otros cambios. Este va a ser el primer ensayo a gran escala, el caso de Mazagán, a gran escala del modelo renacentista avaluartado. Buceando en la tratadística del momento para Mazagán, hay autores que hablan de que ya los hermanos Sangallo habían diseñado, junto a otros ingenieros, fortalezas mediterráneas que Benedetto, lógicamente, debió tomar como buena base para la plaza de Mazagán. Los cuatro baluartes son equidistantes, se fija de nuevo el nuevo diseño de la ciudad, una ciudad al modo italiano. Arruda vuelve a ser el urbanista de la plaza, con arterias principales. La plaza que se había consolidado queda en el interior, la antigua fortaleza Manuelina de Francisco y Diego. Y a mediados de julio la nueva fortaleza estaba prácticamente concluida. De esa convivencia hay que sacar partido. Se suele sacar partido, lógicamente. El curso honorum va increchendo. Juan III le nombra maestre de obra de pedrería y albañilería de los palacios reales de Santarén, Almeirín y Mujer. Y ya le asigna, no solamente nombrarte, sino también te vamos a dar estipendios. 543 reales de mantenimiento y dos mollos de trigo, en especie, en trigo. Va mejorando, a partir del 43, el curso honorum de Miguel de Arruda, con participaciones palatinas, como la capilla de…, se le atribuye, se le atribuye la capilla del Palacio Real de Salvaterra de Magos, con este pórtico un tanto adelantado, que, como ven ustedes, sigue las líneas maestras del renacimiento más italiano. Tanto Plaza Ceutí como la de Mazagán fueron los laboratorios donde luego el nuevo estilo se exporta al resto del imperio. Ahí les pongo unas pautas cronológicas. La de Tanger y Diu, en la India, en el 47. La de Salvador de Bahía, en Brasil, entre el 7 y el 8. El Castillo de Mina, en Guinea, en el 48. La de San Sebastián de Mozambique, entre el 46 y el 58. Y la última que hace él en el estuario del Tajo, hasta su muerte, que es la de San Julián de Barra, para defender perfectamente la ciudad y el puerto de Liboa. Arruda ya es un arquitecto y un ingeniero de altísimo prestigio. De hecho, desde su taller, desde su gabinete de diseño del Palacio de Rivera, no hay obra que se le resista y difunde a través de sus discípulos, a los cuatro continentes, incluso el trabajo interno también del Reino Portugués. El mapa lo que explica un poco es ese recorrer de plazas avaluartadas desde el Portugal peninsular hasta los confines de Oceanía. Y luego, en verde, lo que están viendo, el paso hacia Brasil. Todas las plazas van en esta línea. Voy un poquito más deprisa. Gracias por el tiempo. En el 46, la de San Sebastián en Mozambique, muy en la línea de confiar en su gran amigo. Han entablado amistad ya, Joao de Castro y él, en distintas ocasiones. Y ven ustedes cómo los baluartes ya van prodigándose, estando en África o en Oriente. Este es del año 46. Sorprendente. Por lo menos cuando yo lo vi así, una dragada y otra no. Pero ven ustedes que esta fortaleza de la izquierda de Diu, con dibujo de arruda también desde Lisboa y protagonizada por Francisco Pires, pues indudablemente los parecidos son enormes. En sistema avaluartado y ven este baluarte, el nuestro de la bandera, que lo único que cambia es el caballero que la corona. Prácticamente es igual. Hay historiadores que hablan de que era tal el poder naval portugués que llegan a aparecer en la historiografía estos baluartes como naves ancladas en tierra, porque parece como si fuesen auténticos barcos, ¿no? Con una disposición aquillada, que nos recuerdan a los grandes barcos que surcaban los océanos portugueses, ¿no? Esta es la de Diu. Ven ustedes que incluso en el documento habla de tienes que inspirarte en la plaza de Ceuta, ¿eh? Según el dibujo, y efectivamente en este baluarte son pocas las diferencias. Seguimos en el recorrido. Ahora nos vamos en el año 48 con Luis Díaz a Salvador de Bahía, en Brasil, y ven ustedes en la planimetría o en lo que queda de la fortaleza, porque ven ustedes ahí un faro y una mezcla ya posterior en origen, como los diseños de Arruda se prodigan por todo el mundo portugués. Ya es remiso a viajar, eso sí. En estos años ya tiene un equipo, un gabinete que es el, según sus trazas, lógicamente, desde Lisboa, les va a dirigir el discípulo, el alumno, el maestro de obra, le va a mandar correspondencia, él la revisa, modifica, mantiene, pero es desde Lisboa, ¿eh? Normalmente los viajes de más de dos meses, como que no, como que no, él no se resiste a viajar. Y en esa resistencia va a haber también, que si sale ya el próximo libro, en el siglo XVIII eso es muy normal, en los ingenieros militares, pasar a Ultramar, mantenerse durante muchos años, ya no meses, eso era un calvario. ¿Por qué? Pues porque muchos de ellos eran solteros, pero otros estaban casados, con hijos, y el clima, las distancias, los problemas se agudizaban. Esto ya se ve aquí también, ¿eh? Como hay ingenieros que, cuidado, que vaya mi alumno, mi discípulo. La reformulación de la fortaleza San Jorge de Minas en Guinea va en la misma línea y sigue subiendo en el curso honorum como maestro de obra de los muros fortaleza en el continente y ya el título va acompañado también con la subida de sueldo, ¿eh? Subida de sueldo a 80.000 reales. En el 49, ven ustedes que, al caso brasileño no, pero sigue viajando a África como experto maestro, a Tángel, Alcazar Seguer, Seinal, la fortaleza de Seinal que está en un padrastro junto a Alcazar Seguer. Y allí coincide con otros arquitectos, con Antonio Ferramolino, curiosamente, que teníamos poca constancia de que hubiese estado en Ceuta, pues está también en Ceuta, con Telles, con Inofre de Carballo, es decir, que hay mucha novedad respecto a personas que, después del proyecto, visitan a Ceuta y que, muy posiblemente, modificaron el proyecto original. Se le acumulan gratificaciones. Bueno, yo voy a ir pasando, en el caso de la izquierda Tángel, la derecha, Alcazar Seguer. En la labor de actividad constructiva de Palacio Áulica, Palacio Real de Sábrega, que recuerda al de Alfarnesio de Miguel Ángel, sobre todo en el interior, y quizás, posiblemente, participase en el de la derecha, el Palacio del Gran Prior de Crato, en ese pórtico adelantado muy augusto renacentista. En el 62, debido a la inseguridad, aunque estaba la Torre de Belén y el Castillo de Cascais, pues la reina le encarga, bueno, pues que construya otras fortalezas para que, en puntos equidistantes, con artillería y demás, la barra del Tajo sea inexpugnable. De ahí que se dedique a fortalecer puertos y ciudades de Lisboa con este fuerte de San Julián de Barra. Luego, en el 77, Felipe Terci lo que hace es modificar un poco toda esta infraestructura, pero ya con don Sebastián. A continuación sería el estilo Chao, que yo les comentaba. Claro, un experto en fortificaciones, como era Miguel Darruda, un ingeniero militar tan prestigioso, era fácil caer en la tentación de que, aunque el Renacimiento ha entrado, aunque el Renacimiento es el estilo a seguir, el estilo militar está siempre presente. Y el estilo militar es vitruvio 100%. Es decir, simetría, proporción, equilibrio, nada de estridencia, nada de decoración. Eso es lo que se traduce, según Kubler, ahí les pongo, en 1988 le adjudica a Miguel Darruda un estilo muy singular, que ni sigue el Renacimiento del VIII, ni ya en mitad de siglo ya Italia va derivando hacia lo que ustedes saben que es el manierismo, es decir, un Renacimiento muy dulzón donde la decoración va entrando. Él y Juan III le apoyan, esa es otra, los nuevos trabajos, la nueva sobre todo arquitectura sacra o religiosa van en la línea de ser lo más simple, esa es la expresión, Chao, simple, plano o llano. Y ya casi terminando ya les pongo algunas ideas plasmadas en imagen alrededor de este estilo Chao. Aquí les pongo, por ejemplo, ahora en imagen, en 1549 la Catedral de Miranda de Douro, la Catedral de Leiría de Portalegre y la de Belagoa, con sus discípulos en India. Suena mucho a Renacimiento, pero si entramos en algunas de estas iglesias, de estos templos, verán Iglesia Salón, prácticamente las naves a tres alturas, columnas y pilastras, toscanas y jónicas, a lo más que se llega a una cúpula nervada, tipo cisterna de Mazagán, de lo más simple, en fachada, la mayor de las simplicidades. Gusta mucho de la claridad, aplica mucho el blanco, los óculos o los tipos de claraboya, pero sea el continente que sea, va en esa línea el estilo Chao. Ahí les pongo un poco las líneas de ese estilo. En el 59 la Iglesia de la Misericordia de Santarén y de Santa María del Castillo de Extremos, y en 1561 tengo registrada la última obra religiosa, que es el Monasterio de Santa Ana en Lisboa, que, como saben, es donde están los restos de Luis Vaz de Camón. falleció en San Julián de Barra del Tajo en el 63, por tanto, 63 años, una vida para la época larga, muy fructífera, como habrán visto a lo largo de estas páginas, y que, lógicamente, dejó una huella y una herencia indeleble. Aquí vienen un poco los cambios, las sustituciones, que ya yo les he comentado. Enorme legado, discípulos por los cuatro continentes, en Tánger, en Mozambique, en la India, en el Golfo Pérsico, en Brasil, en la misma Portugal. Y, lógicamente, debido a ese estudio prosopográfico que les decía en la primera ficha, no solo cuenta, o no solamente debe contar para conocer a una persona, la vida profesional, sino también personal. Y una de ellas, curiosamente, es el tema de cómo reparte la herencia. Ya les hablé de que Antonio, uno de sus hijos, supuestamente natural, le tiene como en una parte del testamento. Indudablemente, tuvo gran fortuna, porque alcanzó techo en lo profesional y techo en lo salarial. Comparando su herencia con la de Benedetto, casi, casi, casi duplica a Miguel Arruda, a Benedetto. Y, si ponemos en la platilla, yo no sabría decir quién es mejor de los dos. Bueno, pues, hasta ahí. Espero que les haya, por lo menos, sugerido. Gracias. 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 Gracias.